En virtud de la oposición que nosotros de la querella hicimos ante este pedido escandaloso de la fiscal Recreo Jorge Leña Sof de desestimar la denuncia por supuesta prescripción bueno, la jueza de control de garantías de Recreo de la doctora Corina Pérez rechazó ese pedido de prescripción de la fiscal Sof dispuso que debe investigarse al sacerdote y aparta de la investigación a la fiscal Sof y pone a cargo de ella a la otra fiscal de la jurisdicción que es la doctora Duarte Acosta, que es la fiscal civil esto la jueza de control de garantías de Recreo lo hace aplicando el fallo de la Cámara de Apelación en lo penal dictado en el caso del cura Moisés Fachado que establece que la usación infantil no prescribe ¿Cómo continúa la causa, doctor? Bueno, ahora, ante esto ya ahora ya se abre la posibilidad de que nosotros la querella presentemos prueba, ya prueba, contra el sacerdote inclusive la fiscalía la reúna de oficio razón por la cual en el día de mañana o pasado mañana más tardar vamos a personarnos a la fiscalía a la nueva fiscal de la causa junto con mi colega el doctor Díaz Sosa que es el otro patrocinante de la víctima querellante y vamos ya a presentar toda la batería de prueba en contra del sacerdote López Márquez que tenemos en nuestro poder esas pruebas básicamente son pericias bueno, las pruebas de rigor en todo abuso de seguridad infantil pericia psicológica y psiquiátrica profunda en la víctima, en el sacerdote denunciado testimoniales que también tenemos y bueno, ya con eso vamos a, luego vamos a acordar con la fiscal que se produzcan, que se realicen con la mayor seriedad posible y luego de eso ya vamos a pedir si es que no lo hace la fiscalía de oficio por supuesto la imputación de López Márquez y su llamamiento a indagatorio los delitos por los cuales debe ser imputado López Márquez son mucho más graves que los que ha cometido cualquiera de los otros sacerdotes judicializados hoy en la provincia mucho más graves que los de Pachado mucho más graves que los de Rajido y mucho más graves que los del propio Gutiérrez que está ya encarcelado porque consisten en abusos sexuales con acceso carnal agravado por su condición de sacerdote y en corrupción de menores que sumado entre todos los delitos hacen una pena que llega hasta los 25 años de prisión ya que los actos de pederastía a los que sometía a la víctima eran de una atrocidad deleznable inclusive con otros sacerdotes que bueno, fallecido si no, estaría también denunciado en esta causa la inclusión de la policía y la salud y la salud y la salud y la salud y la salud